Música Bueno, decía el maestro que esas imágenes son correspondientes al año 2000, así que han pasado ya 16 años de esas imágenes que veíamos hace un instante Y investigando e investigando para este programa con el maestro delito revés, pues descubrimos unos lazos muy interesantes que tiene usted con la familia Alonso, me equivoco, la familia de Pacho Alonso Bueno, con la familia de Pacho Alonso tengo, bueno, Gladys, la esposa de Pacho Alonso, Pachito Alonso, Gladys fue, con mi mamá Nidia y Pacho y Pachito, me introdujeron al conservatorio Manoel Samuel Manuel Samuel, Gladys lo llevaba usted también a la escuela A la escuela, estaba, estaba, estaba también, estaba también mi papá, Rafaelito Lai, Rafael Lai, Pacho Alonso O sea, el relevo de esos grandes músicos, estaba asistiendo al conservatorio en ese instante Al conservatorio, y yo estaba ahí Bueno, pero hablando Hay muchos lazos, muchas cosas, papá, Pacho Alonso y mi papá, en la fiesta yo estaba yo niño, estaba Pachito, estaba Rafaelito Lai, estaban todos ahí Eso, 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 eso es parte de la historia El lazos que se mantienen Hasta hoy Saludos a Gladys Y nos consta La abuela, la abuela de Cristian y Rey y la mamá de Pachito Alonso Y aquí están los nietos de Gladys Cristian y Rey están aquí con nosotros Que han querido compartir con Edito este momento Te veo en una pila de gozo y no te veo en nada Te veo más para allá Sentimiento bonito Más para allá que para acá Más para allá que para acá Con ese Jala Jala, que tanto dio que hablar aquí en Cuba y también fuera de nuestro país Háblenme ustedes Contentísimo, contentísimo de esta invitación, esta sorpresa que le hemos hecho aquí al maestro Para nosotros es un honor estar aquí también celebrando los 60 años Ya que la orquesta revés hemos sido testigos Primero la oportunidad que me dio el maestro de grabar con él Un tema de mi hermano Rey que es Jala Jala Que tuvimos una experiencia muy linda hace unos meses que hicimos una gira por Europa Aparte del éxito que tuvo aquí en Cuba Y fuimos para allá, para Europa con el maestro Estuvimos en Rusia, estuvimos en todas partes y fuimos testigos de que la orquesta revés es mundial Es mundial y sinceramente el ángel que tiene el maestro, los músicos La gente conoce la historia de la orquesta revés Y para Rey y para mí que estamos entrando prácticamente en este mundo también ahora Ya que representamos también un legado Que es de mi abuelo Pacho Ya también conozco esa historia que hice el maestro de mi abuela Lavi De mi padre también Tengo muy de cerca, que me lo ha dicho mi padre también La amistad que tenía mi abuelo Pacho junto con el maestro Elio Revés Y Peyo y la afrocan cantaban juntos para arriba y para abajo Y entonces pienso que yo estaba hablando con mi hermano Rey El valor que tiene, aparte de la orquesta revés Lo que ha hecho el maestro Elio Revés de mantener ese legado Que mucha gente, aunque... Porque la gente dice, no, que si los hijos de los artistas tienen facilidad Pero pienso que es el doble del trabajo que debemos pasar Porque es un legado ya, imagínate, la orquesta revés De momento pasa lo que lamentablemente pasó Y porque no es una cosa que uno espera Y decir, bueno, ahora la orquesta revés El mío es la familia, es los músicos, es la herencia Y mantenerlo hasta el día de hoy En la juventud y imagínate tú Eso es un, para mí, maestro Felicidad, hombre, de la familia, de Cristian y Rey No, realmente, realmente Y de la juventud cubana, que sí, de la música cubana Sí, porque a veces hay quien dice Bueno, yo llegué aquí, yo no soy hijo de nadie Y sin embargo, llegué como si el ser hijo O tener un apellido como el que ustedes tienen Facilitara las cosas Y a veces lo que hace es complicarlo un poco Porque crecen mucho las expectativas El apellido pesa un poco, ¿eh? Porque la gente te compare esas cosas Y uno tiene que sacar la cara, poño Por la trayectoria y por el legado que dejó nuestro abuelo Seguir respetando el trabajo que ha hecho nuestro padre Y bueno, seguir para adelante Tú sabes cómo es eso Y fue impresionante el concierto que hizo el maestro En Carlos III ahí por los 60 años ¿Ah, sí? Un millón de gente ahí en ese momento Toda la gente que estaba cantando el repertorio Porque que fue lo que vivimos nosotros Cuando fuimos para los ensayos El maestro decía Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? El problema es que es como la orquesta en band también Que tienen tantos temas que han sido hit Cierto Que tú no sabes cuál vas a hacer Y por suerte, Reyes, estamos con la orquesta Por suerte Tienen un tema Tienen un tema Que se ubicó De lo más reciente De la popularidad del maestro Elito Reverso Orquesta Un tema que se ubicó en las principales listas Tanto dentro como fuera de Cuba Vieron bailar a los rusos al compás De ese jala jala Y de todo el repertorio De el mundo entero De la revés Es un tema que salió con un gorro Esos rusos ahí va a fuego La gente va a formar Y es un tema Y es un tema que no puede faltar En los conciertos nuestros hoy en día Nuestro nuevo formato Nuestro nuevo grupo Que la gente lo aguje con mucho cariño No puede faltar El segundo tema ahora El segundo tema ahora El concierto es brindante Abrimos con la jala Para que no sepa Bueno, ¿qué concierto tienen ustedes Ahora por estos días? ¿Dónde se van a presentar? Bueno, mañana, mañana sábado Tenemos una peña en la Casa de la Música La estamos realizando hace un año Y nada, estamos invitando A todos nuestros señores Estamos invitando al maestro Y a todo el colectivo ¿El 18 en dónde? ¿El 18 en el Salón Rosado En el Salón Rosado Benny Morella, Tropical Estamos en el gran concierto Aparte, un detalle rápido El maestro está en todos los conciertos Por ejemplo, el joven El maestro, tú lo vas a ver Pero respetando siempre Lo que es el changüí Eso es una magia que él tiene Que él lo mezcla muy bien De ahí viene la frase De ahí viene la frase Que se queda mirando Y dice, ¿qué tendencia? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? No quiero sorpresitas No quiero sorpresitas No quiero sorpresitas Gracias a Cristian de Rey Por estar hoy con nosotros Al mediodía Y también al maestro Elito Rebe Que seguirá recibiendo Agradables sorpresas Hoy en el programa Y a usted le insto A que nos llame Te veo bien Jala, jala, jala En la consumidera Hasta las seis de la mañana Oye, no quiero sorpresas Bueno, con nosotros Hasta las seis de la mañana No, pero sí hasta la una